Asambleísta por Azuay, Dori Solís. ...que hemos dado con el mayor compromiso desde todos y cada uno de ustedes, y en particular usted, presidente, al haber colocado este tema que nos concita a todos, la preocupación por la salud y por la vida. La sensibilidad de la Asamblea Nacional con el dolor de nuestro pueblo, con su indignación, por qué no decir, en un momento en que hay países que ya colocan las segundas dosis de vacuna y nosotros apenas estamos discutiendo el mal uso o la mala aplicación de 8 mil vacunas para este país de 16 millones de ecuatorianos. Pero estamos aquí para cambiar las cosas, estamos aquí para resolver los problemas y aquí vamos a ir por los 24 millones al menos para la cobertura universal y gratuita para todos los ecuatorianos, para que su uso no sea un privilegio. Las vacunas son un bien común global, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, y tenemos que luchar para que el pueblo ecuatoriano tenga un acceso transparente, oportuno, eficaz. Por ello, en la resolución que hemos fusionado, entre la presentada por mi persona y la presentada por el asambleísta Rodrigo Collahuasso, hemos tenido el cuidado de incorporar los principales puntos y aportes de cada uno de los compañeros que han intervenido y que hemos escuchado con absoluta atención. Las propuestas de Freddy Alarcón y Tito Puenchir para una atención específica a pueblos, nacionalidades y ciudadanos de la Amazonía como una zona de particular vulnerabilidad. El planteamiento del colega Ángel Simalesa, perteneciente también a la Comisión de Salud, para el pleno cumplimiento de la ley humanitaria aprobada por esta asamblea referente a la estabilidad laboral de los trabajadores y profesionales de la salud. La moción presentada por el colega Carlos Ortega de rechazo al maltrato del ministro a los migrantes en la persona del ciudadano ecuatoriano desde España y el llamado a la Cancillería a facilitar el trabajo de los consulados para la vacunación de nuestros migrantes. También la resolución que a inicios de enero presentara el colega Carlos Berman con una serie de preguntas e interrogantes para la comparecencia del ministro que han sido incorporadas en su totalidad. La preocupación de la colega Jimena Chantón para que la Fiscalía sea llamada a investigar de oficio todas las denuncias fundamentadas respecto del mal uso de las vacunas. Y cada uno de los temas que los asambleístas han planteado están recogidos de diferente manera, tanto en los considerandos como en la resolución. Igualmente, el punto sugerido por el colega Esteban Albornoz para que la información se mantenga como información pública y desclasificada como tiene que ser y tal como también lo ratificó el colega Jaime Olivo. Se ha recogido igualmente el planteamiento del asambleísta Fafo Gavilanes que consta en las dos resoluciones para que las vacunas evidentemente sean universales y gratuitas para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Estos son los elementos que han complementado y han enriquecido esta resolución, presidente. Y quisiera que, con su venia, que usted permita que sea el otro asambleísta ponente, Rodrigo Collaguazo, quien formule finalmente la moción para la votación respectiva. La moción ha sido enviada a la Secretaría General y debe estar ya en los curules de cada uno de los colegas legisladores. Muchas gracias. Gracias a usted, asambleísta Solís. Tiene la palabra el asambleísta Rodrigo Collaguazo. Asambleísta, buenas noches.